Si tu carro se está escuchando así Cada vez que das la vuelta, pasas por un hueco o tope, se deben a varias piezas que te diré a continuación. Lo primero que vamos a revisar serían los componentes de la suspensión, como los terminales o como se le conoce en otros países, como los muñones. Los terminales son estos brazos que puedes ver aquí en pantalla y dan muchos problemas, sobre todo detronidos al girar las ruedas. Cuando el volante llega a su límite de vuelta. Para probar si están en mal estado, solo debemos intentar mover el lápiz que tiene el muñón. Si lo puedes mover con la fuerza de tus manos, es porque está vencido. De todos modos, el ruido que se hace al momento de girar el volante nos da un indicativo de que ya no sirve. Muy importante, al momento de desmontar esta pieza, cuenta la cantidad de vueltas que necesitaste para desenroscar, porque tendrás que aplicar las mismas para colocarlo de nuevo. Estas piezas pueden repararse, pero yo te recomiendo que compres nuevas y de buena calidad y así durarán muchísimo tiempo. Ahora vamos a pasar a los bujes. Si te das cuenta, la suspensión tiene bujes en diferentes partes. Los bujes son estas gomas que puedes ver que dan soporte y rigidez a las piezas con las que interactúan. Para probar si tienes bujes en mal estado, alza la rueda y vas a tener que hacer una palanca de manera vertical y verificar si tienes juego. Si cuentas con otra persona, es mucho mejor, porque mientras mueven la rueda, tú puedes ver qué tipo de buje es el que está fallando. Ahora vas a hacer lo mismo, pero de manera horizontal. Si la rueda tiene juego, puedes verificar cuáles son los bujes que están dañados y reemplazarlos. Otra cosa que puedes revisar son los resortes de los amortiguadores. Si tienes mucho tiempo o incluso años que no los cambias, pueden ser los responsables de que hagan ruidos secos cada vez que pasamos por un hueco. Pero para saber si tienes resortes o varios vencidos, puedes intentar hacer rebotar el carro. Si el rebote es nulo o el carro está como bajo o más pegado hacia las ruedas, los espirales pueden estar vencidos. Esto puede dar pie a que se dañen los amortiguadores también. Si los amortiguadores no tienen soporte, van a estar siempre forzados a estar con la presión encima. Al momento de cambiar estas piezas, te recomiendo que anotes la fecha en el momento que la cambiaste, para que puedas tener un control y saber cuándo debes hacer el mantenimiento o cuánto tiempo te dura la pieza, si fue de buena calidad o si fue de mala calidad. Si el video te ha gustado y tienes alguna falla, déjamelo en los comentarios para que las podamos responder en los envíos que hacemos a través de todas nuestras redes sociales. Te espero en el siguiente video.